Lo que más indignó fue la actitud de un adolescente hacia un indígena veterano de guerra. El estudiante no dijo palabra alguna, pero con su silencio disparó la ira nacional. Cristina Londoño nos cuenta. Mientras sus compañeros gritaban, el estudiante de Kentucky no musitó palabra. Su sonrisa, dirigida a un anciano indígena, lo dijo todo. Para darle una cachetada y llevárselo a la casa. Un desafío, un cinismo, no sé qué cara, cómo llamarle esa cara de verdad. Algunos de sus compañeros fueron captados haciendo gestos racistas. Intervine para evitar un enfrentamiento y las cosas escalaron, le explicó el indígena. Él se interpuso entre los estudiantes y este otro grupo. Él había emprendido contra los jóvenes porque llevaban gorras pro-Trump. En esta carta, Nick Sandman, el de la sonrisa, defendió su gesto hacia el veterano, afirmando que fue porque quería que supiera que no se iba a enfurecer, intimidar, ni provocar hacia una confrontación mayor. Su escuela ofreció disculpas mientras considera incluso expulsar a los jóvenes involucrados. Y ahora que es evidente que los insultos raciales se cruzaron de lado a lado, la pregunta vuelve a ser la de cualquier pelea de barrio. ¿Quién empezó? Estos abuelos apuntan hacia Donald Trump. La persecución antes era de los judíos, ahora es de los hispanos. Que el muro de Berlín ahora es el muro contra México. En Oakland, Cristina Londoño, Noticias Telebuto.